Vamos, pues aquí estamos, en la hoja de Andará, en la ruta a Monterrey Hidroeléctrica. Bueno, pues aquí estamos ya en la hacendada de Monterrey, y aquí abajo ya se ve el área recreativa en Nacimiento, aquí en la hoja de Andará, mira, está petado de coche, vaya, hay restaurante y de todo y pues está todo lleno. Bueno, pues vamos a hacer la famosa de Monterrey y bajada por la hidroeléctrica, por la acequia. Muy bonito. Un barro almeriense. Bueno, pues ya estamos llegando aquí a Monterrey, el mirador de Monterrey, que es ya de allí en las sierras de Cadó, río de Andará y el valle de la hoja, de la hoja de Andará. Muy bonito. Pues esto ya es el Monterrey, y ahora ya pasa la circulada para hidroeléctrica. Preciosa la ruta. Preciosa la ruta. La gente delante. Y luego va a hacer, mira, el pico del sur. El río Andaná es Sierra Nevada almeriense. Es el puerto de Larragua y el suyo. El río Andaná. Aquí están las cataratas. Miren qué pozo hay aquí. Miren qué pozo hay aquí. Uy, me da vértigo. Preciosa la ruta, vaya. Aquí vamos por el puente por el río Andaná. Hay una cámara de gafael para ir subiendo. Aquí vamos por aquí por las esquinas. Aquí vamos. Hay una cámara de gafael. 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 eléctricas, y hasta hemos subido aquella de Monterrey, que es un refugio, mucho esparto. Joder, mire que espinari. Preciosa la ruta, vaya. Se puede venir con niños, es muy suave, vaya unas rutas familiares. Acústicos son las piedras. Aquí ya se ven los carteles. Sendero del Aguadero. Miren que bonito. Esta es la sequía. Se regaló un 65 y a su novio la pereza. Qué bonito. Y la novia los agarró. Todos los agarró. Todos los agarró. Porque parece ser que los agarró. Los agarró. Los agarró. Eh, espérate, José María. No se sienta las dos. Tienen un puente. A ver. Venga, cada uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bonito esto de aquí. Vamos aquí por la sequía. Te va un momento, lo menos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, uy, que me creí que te caía, José. Es que aquí, está a dos lados, está así, no. Ya, ya, pero casi, sí. Me estoy llevando un momento. María. Por aquí hay que tirar, vamos. Vamos por aquí. Mira hay cuerda, está aquí. Ozo tarde. Ah, que está la cuerda ahí, ¿no? Eh. Estamos jugando por la escalera. Que venden, derrumben la sequía. vamos a entrar por el primer túnel mira que suelo estar túnel vamos entrando ya por aquí mira la ceque que bonita esta es la que no te digo que bonito es esto el pico de las mire que no hemos equivocado antes con el suyo corregimos el cerro del almiré pico del almiré mira que bonito ahora vamos a entrar aquí a otra cueva ahora entramos ahí a otra cueva sácame el frontal si quieres ahora vamos a entrar aquí a esta cueva ahí para adentro bueno ya estamos llegando aquí al área recreativa en nacimiento ve como está está apetado de cosas todo el área recreativa para llevar el electrocallenario ahí abajo hay una feria lo que hay ahí abajo hoy está en el área recreativa en nacimiento antes hemos pasado por aquel sendero hacemos una circular bueno pues aquí estamos en el área recreativa en nacimiento ya vaya gente que hay aquí que bonito van allá una poca agua arriba andara ¿Qué hay aquí dentro? Bueno, pues aquí es el nacimiento de un río, pero el río Andará sigue para arriba. Bueno, al nacimiento es el río Andará, ¿viste? Bueno, pues final de la ruta allá, final de la sierra de Cagó, los sierros pujareños de la hoja de Andará, muy bonito. Bueno, ya estamos terminando la ruta por hoy. Miren qué bonito, para comer. Bueno, aquí están ya los aparcamientos, ahí va la gente, ya vamos a terminar aquí la ruta por hoy. Bueno, aquí estamos.